¡Esto es Rosy! ¡Cuidado de esta gana Chucky! ¡Gaceta, Rosy! Estamos escuchando Paranormal acá en Barrio Lindo. Un saludo a toda la gente, ¿eh? Hola Héctor, ¿cómo estás? Te escuchamos desde Tucumán, Yerba Buena. Muy bueno tu programa. ¡Paranormal, normal, normal! ¡No, no, no! ¡Nunca dormí! Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Siete minutos para que sean las once en punto de la noche en la república. Argentina. Bienvenidos, bienvenidas una vez más al ritual radiofónico de cada noche. Esto es Trasnoche Paranormal. Y vamos en vivo hasta la una de la madrugada y hoy usamos Numeral, la radio de miedo. Si estás ahí ya podés reportarte. Héctor, te escucho desde donde? Numeral, la radio de miedo. Para salir al aire en vivo, como siempre, escribí VIVO y envíalo al WhatsApp 11 27 84 107 3. En la palabra VIVO al WhatsApp 11 27 84 107 3. Si querés enviar tu audio al mismo número 11 27 84 107 3. Si querés llamarme por teléfono o por WhatsApp al mismo número 11 27 84 107 3. Hoy hay Historia Central Estreno y se titula Los Brujos. En un minuto nada más voy a compartir con vos un super adelanto, Los Brujos, Historia Central Estreno. Bueno, como siempre, me voy a animar a decirlo, sin miedo a exagerar, que esta historia de hoy va al podio de cabeza. Porque es una historia llena de detalle, porque es una historia que ocurrió en Argentina, en una provincia de Argentina. Y porque por primera vez nos vamos a meter en un lugar que hasta esta noche solo era parte del folclore de las leyendas. Y hoy, con el testimonio en primera persona de quien relata la historia, vamos a ser también testigos y protagonistas de algo de lo que se habla mucho en el interior del país y que, insisto, por primera vez en un medio de comunicación, nos van a contar cómo es ese ritual. Nada más. Los Brujos, en minutos un adelanto. Historia Central Estreno. Numeral La Radio de Miedo. Hoy, los inspectores paranormales. Y una nueva investigación. Hoy, desde Quito, Ecuador, María José Roballo, en vivo. También nos va a acompañar. Pero, ¿qué pasa en Corea? Se habla mucho de China, pero ¿y Corea? Hoy vamos a viajar. Imaginariamente a Corea. El lugar donde los fantasmas forman parte de un montón de leyendas y algo más. Hay muchos espíritus. Por ejemplo, Gumijo. G-U-M-I-H-O. Gumijo. Pueden googlear. Gumijo. La famosa zorra de nueve colas. Esta criatura. Se origina de un zorro que vivió mil años y que termina transformándose en un agumijo. Es decir, en un fantasma tenebroso. Dicen que este ser vive en la tierra en la forma de una bella mujer. Que seduce y que roba el corazón de los hombres. Lo de robar el corazón es literal. Termina comiéndose el órgano. Junto al hígado. Para transformarse, cuenta la leyenda, definitivamente en un ser humano. Al principio, estas leyendas mostraban a estas criaturas como seres totalmente imaginarios. Pero a medida que pasan los años, muchos coreanos aseguran, así como acá en Argentina hablan del pombero, que se han cruzado con Gumijo. Fantasmas y criaturas coreanas. Hay más. Corea tiene además un gran repertorio de fantasmas escolares. Almas en pena que viven adentro de un colegio donde se han suicidado. Por no haber podido pasar un examen, por haber sufrido bullying, o por haber tenido un accidente en el establecimiento. Wisin escolares. Así se llaman. G-W-I-S-H-I-N. Wisin escolares. Sin lugar a dudas, el fantasma coreano más potente es... G-O-S-H-I-N. 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 Es un fantasma que absorbe el alma y te envía a la más profunda oscuridad. Cumple una función parecida a la parca que conocemos en Occidente. Este fantasma, G-O-S-H-I-N. 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 G-O-S-H-I-N-S-H-I-N. Es tremendo, voy a Twitter Numeral la radio de miedo La radio de miedo Fantasmas de Corea Geo Seun Saja Ahí les subo la foto en mi Twitter Es tremenda, obviamente es un dibujo Para que vean a esta entidad Y la acabo de subir en mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Geo Seun Saja Con el hashtag la radio de miedo Es tremendo, eh Por último Dal Hial Wisin Son los fantasmas Que no tienen rostro Son fantasmas Que al no tener parientes cuando estuvieron vivos Se les realizó Un entierro Pero sin ceremonia de despedida Y su alma Quedó flotando en la tierra Esperando A sus familiares Son fantasmas sin cara Si se te aparece un Dal Hial Wisin Vas a ver algo como esto Que voy a subir ahora a Twitter En arroba Héctor Locutor Numeral La radio La radio De miedo Fantasmas sin rostro Ahí les subo la foto en mi cuenta de Twitter Pueden retuitear, eh Numeral la radio de miedo Numeral La radio de miedo Criaturas Que obviamente No solo dan miedo Sino que generan mucha incertidumbre Porque se pueden aparecer, eh Ojo Son fantasmas que no solo aparecen en Corea Cuidado Son entidades Once de la noche y un minuto Hola May Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a la Argentina May Muchas gracias Habría muchos lugares en los que yo pudiera estar Ahora Y no físicamente Sino psíquicamente ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque hoy te voy a contar La verdad revelada Sobre la teletransportación psíquica La teletransportación psíquica Vos sabés que A principio de los 70 De 1970 La CIA Y otras agencias de inteligencia De los Estados Unidos Financiaron una investigación en secreto De los fenómenos psíquicos Bajo la dirección de Hal Pathoff Y Russell Targ En un instituto de investigación Muy prestigioso El Instituto de Stanford ¿Viste? Cuando leemos estudios Y decimos La Universidad de Harvard La Universidad de Oxford La Universidad de Stanford Son lugares en donde generalmente Se hacen este tipo de estudios Y que tienen una jerarquía particular Y son tomados en serio Para la investigación Contaron con psíquicos De la talla de Ingo Swann Pat Price Y el programa exploraba la forma En que podrían utilizar sus habilidades Para ver objetivos Sin importar la distancia Sin importar el tiempo Obviamente estos experimentos Financiados por los gobiernos Tienen que ver con Descubrir cosas Que después puedan utilizar a su favor ¿No? Estos experimentos Que muchas veces vemos En las películas O la creación De un soldado Perfecto O la creación O el entrenamiento De gente Que puede llegar a utilizar Sus poderes psíquicos Para el bien De una misión Secreta Bueno Todas estas cosas Tienen un asidero En la realidad Y hoy Te voy a contar La verdad Revelada Sobre la teletransportación Psíquica Y él es el Presidente De la Asociación Argentina De Parapsicología Doctor en Psicología Social Magíster en Psicoanálisis Mago Blanco Escritor Conferencista Y hoy En esta super noche De lunes En la que usamos Numeral La Radio de Miedo Numeral La Radio de Miedo Vuelve a estar con nosotros Hoy vamos a hablar Del tema Que nos quedó pendiente El jueves pasado Saben que Hasta vivimos Un fenómeno De telepatía En vivo Cuando hablamos Del aislamiento De la cuarentena Pero el tema Original Del que íbamos a hablar El pasado jueves Era este Que vamos a tocar hoy Que va un poco De la mano Porque vamos a hablar De las diferencias Entre Mentalismo Sugestión E hipnosis E hipnosis ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? ¿Cuáles son los puntos En común? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuál es cada una? ¿Qué identifica cada una De estas técnicas? Todo lo hablamos con él El maestro Antonio El maestro Antonio Laceras Hola Antonio Buen lunes Buen lunes Buen lunes Buenas noches Bueno, nueva semana Así que acá dispuestos A seguir siempre para adelante Bueno, vamos a ponernos al día Con la grilla de temas Que habíamos planteado Este era el del jueves Que al final El jueves terminamos Hablando de otra cosa Pero en algún lugar Todo está relacionado ¿No Antonio? Absolutamente Claro Son todos temas Intervinculados Por ejemplo Fíjate que uno de los temas Que vamos a tratar hoy Que habíamos pensado Para el jueves pasado Sugestión El poder de la sugestión Y sobre todo Diría yo Comenzar Después lo desarrollamos Pero Comenzar Subrayando El tema de la Autosugestión Lo que En psicología Llamamos La profecía autocumplida La persona Que te dice No, yo nunca Practiqué control mental Ni esas cosas No creo en eso Pero Que se la había pasado Diciendo No, yo sé que un día A mí algo me va a ir mal Algo me va a ir mal Y yo sabía Que esto me iba a ir mal No Es su propia Autosugestión Te das cuenta Claro Así que sí Son temas importantes Para que desarrollemos Lo mismo que la hipnosis Aquí Se puede hipnotizar a cualquiera Es verdad Eso que se ve en las películas De que alguien entra Mira Y hipnotizó a todos Alguien que está en la hipnosis Se le puede hacer Que haga Algo que en su vida Normal Moral No haría Bueno, vamos a hablar De todo eso Y los oyentes Que pregunten Por supuesto Pero claro Ya está abierto El whatsapp 11 27 84 107 3 Whatsapp abierto Para todo el mundo 11 27 84 107 3 Y en twitter Pueden dejar sus preguntas Con el hashtag Numeral La radio de miedo Numeral La radio de miedo Para calentar el ambiente Ya te pueden empezar A escribir ¿Cómo te encuentran En redes Y tu sitio web Antonio? En twitter Arroba Las Heras Antonio Arroba Las Heras Antonio Instagram A Las Heras Uno A Las Heras Con el número uno Al final Facebook Mi página Facebook Es Antonio Las Heras Y mi página web Antonio Las Heras Punto com Ahí estamos Ya conectados Con él Con Antonio Las Heras Y en un rato Volvemos Antonio Aquí me quedo Escuchando Si señor Quédense Ustedes también Es una super noche De lunes Numeral La radio de miedo Si estás ahí Reportate En qué ciudad En qué pueblo En qué localidad Numeral La radio de miedo Programa fuerte Que empieza así Hoy hablamos De misterios Y de milagros Hoy La noche night Es Noche paranormal Con Héctor Rossi Y May Martorell Noche paranormal Noche paranormal Mandanos un audio Por whatsapp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Hola radio Buenas noches Me llamo Federico Soy de Capital Este Bueno A mí me pasó Algo así Me operé De apendicitis En el hospital Largerich Y sí En el sueño Sentí como que Me acariciaban Vi como Un túnel Blanco Este Es como que Iba caminando Y en un momento Como que Reto seguir Para atrás Ahí fue cuando Me desperté Y experiencia paranormal Es miles Este Mi pareja Fue May Un bandista Entonces hay miles Este Pero sí A mí Me atrae Me llama mucho La atención Y bueno Así que bueno Muy buenas noches Y muy buena La radio Buenas noches Héctor Como verás Escuchas de fondo En la tablet Estoy escuchando El programa de ustedes Me encanta Y bueno Estoy esperando La respuesta De Antonio Laceras Este De lo que yo te conté Del dibujo Que te mandé Por ahí Si tiene algún momento Y me puede contestar Porque Sé que mucha gente Está con estas cosas Estas vivencias Pero a mí hace mucho Que me pasa Y ¿Será que me quieren llevar? ¿Será que les sirvo Para algo? Vamos a A decir esto A los Señores de verde Espero que no No me quiero ir de acá Besitos No somos muchos Si somos pocos O al revés No somos pocos Si somos muchos Hola Buenas noches Soy Patricia De Merlo San Luis Referente a lo que Están hablando Esa charla tan interesante Entre Antonio Y vos Y Héctor Ese nombre Que apareció Horacio Antonio hizo mención Al personaje De Shakespeare Es en la obra Hamlet Horacio era El gran amigo De Hamlet Horacio era un tipo Muy muy mental ¿No? Un estudiante Muy intelectual Hamlet le dice Hay más cosas En el cielo Y en la tierra Que lo que sueña Tu filosofía Esa fue la frase De esa obra Maravillosa De Shakespeare Y bueno Gracias Gracias Por todo Lo que nos dan Me encanta Escucharlos Abrazos a todos Hola Héctor Hola a todos Espero que se encuentren Muy bien Muchas gracias Por esta oportunidad Quiero contar Una de las historias Que tengo Mi nombre es Sabrina Usualmente me conocen Como Sabrina Jenkins Y bueno Esta historia Sucedió más o menos En el 2011 Soy enfermera profesional Y estaba trabajando En un hospicio Para aquellas personas Que no sepan Que es un hospicio Es un lugar Donde se trata Y se cuidan A los pacientes Terminales No solo Se les ayuda En su proceso En sus últimos Días de vida Por así decirlo Proceso de muerte Sino también Se tratan Sus síntomas Y bueno Esta noche Ya era Ya era demasiado tarde Era como Pasadas Las 12 de la noche Y Después Después pues De alistar Mis pacientes Darles la medicina Mirar que todos Estuvieran bien Apagar las luces Pues fui Hacerme Un café Me encanta El café Y mis compañeras Ya estaban Todas metidas En la oficina Entonces afuera No había Absolutamente Nadie Preparé mi café Y ya iba De salida Cuando por medio De la puerta De la cocina Que iba hacia El corredor Donde están Los pacientes O los cuartos De los pacientes Vi Claramente A una De mis pacientes Que Acababa de morir Esa misma semana Su nombre Era O es O era Vela Una mujer De 75 años De edad Que Estaba En plan De Pues Pasar Sus últimos años Con su esposo Pensaban Viajar Conocer Disfrutar La vida O lo Que les quedaba De vida Y De su salud Pero Lamentablemente No se pudo dar Porque ella Cayó enferma Y Rápidamente La diagnosticaron Con un cáncer Yo no me acuerdo Si fue de hígado O de páncreas Pero estos tipos De cáncer Te llevan rapidísimo Y eso fue lo que pasó Con mi querida Vela A ella La conocí Pues Lógicamente Cuando fue admitida Al hospicio Y tuve la oportunidad De hablar con ella Y Conocerla Era una mujer Maravillosa Muy dulce Muy amorosa Muy cariñosa Y bueno Esta noche La vi Ella ya había muerto Vela A lo último La última semana De su vida Entró En coma Usualmente Muchos pacientes De cáncer Entran en este Proceso de coma Y después Lentamente Van falleciendo Se van cerrando Sus órganos Y fallecen Pues eso le pasó A mi Vela Ella Ella a lo último No podía Pues caminar Y yo Por medio De la puerta Había un vidrio Y la vi Caminando Claro que No le veía A pies Pero perfectamente Pude ver Su cabello Canoso Y pude ver La bata De hospital Con la que Ella usualmente La vestíamos ¿No? Bueno Pues la historia No termina ahí Lo que pasa Es que La idea Era Internar a su esposo Que después De que Vela Cayó enferma Su esposo Decayó Su esposo Tenía Parkinson Y se deterioró La idea Era Que ellos Estuvieran juntos En el hospicio Y pasarlos Un cuarto Para que pasaran Sus últimos días Juntos Pero no se pudo dar Porque Vela Falleció Después de Vela Fallecer Como los dos días Ingresa el esposo Que no me acuerdo El nombre Pero era también Uno de mis pacientes Y yo le hablaba Mucho a él Y A él Si no tuve La oportunidad De conocer Porque Él fue Transferido Desde el hospital Al hospicio Ya en sus últimas Y ya había entrado En ese proceso De coma Él tenía ya Parkinson Terminal Y bueno La situación Estaba Pues ya Muy mala Para él Y Sus órganos Estaban cerrando Esa noche Que vi a Vela Por medio del vidrio La vi caminando Y la vi Entrando Al cuarto De su esposo Al momento De que pasó Eso Pues yo no me asombré Porque Pues yo siempre He tenido contacto Con espíritus Los he visto No se me hace Nada extraño Simplemente Lo que hice Fue acercarme Al sitio Donde estaban Mis compañeras De trabajo Y solo Pregunté Por curiosidad Alguien estaba afuera Vieron a alguien afuera Y me dijeron No Todos estaban ahí Tomándose sus tés En Inglaterra Le gustan Tomar mucho té Esto sucedió En Inglaterra Al día siguiente El esposo de Vela Falleció Entonces Para mí Fue una confirmación De que Vela Estaba cuidando De su esposo Y estaba Asegurándose De que su transición Al otro plano Fuera La mejor Y Que Él Pudiera Verla A ella Al momento De pasar Al otro plano Esta para mí Fue una experiencia Muy bonita Una historia De amor Al mismo tiempo Y bueno Ya seguiré contando Más historias Muchas gracias Y hasta luego Valió la pena Era larga la historia Pero Relató y narró De una manera Cronológica Varios Eventos Paranormales Estamos en vivo Usamos Numeral La radio De miedo Numeral La radio De miedo Hace un ratito En Argentina Hubo un cacerolazo Lo estoy viendo Porque está Dentro de las tendencias Hoy usamos nosotros Numeral La radio De miedo Numeral La radio De miedo Pero en el puesto Uno está Cacerolazo Y el cacerolazo Es pidiéndole a los políticos Que se bajen el sueldo En esta crisis Que estamos viviendo De la pandemia Yo quiero decir Y quiero aprovechar El programa Para decir Que estoy Completamente De acuerdo Y me sumo A este cacerolazo Para que todos Los políticos Los de Cambiemos Los Kirchneristas Los de Izquierda Los Liberales Todos Muchachos Llegó el momento De ganar menos Estoy de acuerdo Con que todos Se bajen el sueldo Me sumo Todos De todos los partidos Creo que es el momento De Estamos viviendo Una pandemia Ese momento De dar el ejemplo Y de ganar Un poquito menos Ese dinero En definitiva Es para el pueblo Y son cargos públicos Todos No quiero con esto Señalar solo al gobierno Sino también A la oposición A todos Bájense el sueldo Por favor Es ahora Esperamos ese gesto O por lo menos yo No sé si ustedes Comparten Yo lo espero Numeral la radio de miedo Numeral La radio de miedo Acabo de subir un video Y hoy empecé el programa Hablando de fantasmas coreanos Porque justamente En Corea Recorrían una casa Museo El lugar Tiene muchas presencias Paranormales Lo que ninguno De los turistas Imaginó Es que al revisar Sus videos Se encontrarían A esa mujer Un fantasma De estos que les hablaba De los que no tienen Rostro Son fantasmas Que merodean Estas casas En el video Se ve claramente Uno de estos fantasmas Yo te invito A verlo Y a sacar Tus propias Conclusiones El video No está editado De hecho A favor De los turistas Subieron el video Dos años después De haberlo grabado Te invito Te invito a ver Este material Que acabo de subir A mi cuenta De Instagram Arroba Héctor Locutor Ok El video Ya está En mi cuenta De Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Te invito Te invito a verlo A dejar Tu comentario Te invito a contarme Si viviste Algo parecido Te repito El video Está en mi cuenta De Instagram Héctor Locutor Ok Puedes ir ahora Te invito También a etiquetar Algún amigo O amiga Que sea fan Del fenómeno Paranormal El video Está En Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Anda a verlo Comentalo Etiqueta A algún amigo O amiga Que sea Fan Del fenómeno Paranormal Video En Instagram Mi cuenta Héctor Locutor Ok Ya tiene 650 Reproducciones Puedes ir ahora mismo A mi cuenta De Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Mira el video Comentalo Compartilo En tus historias En Arroba Héctor Locutor Ok Mi Cuenta De Instagram Hablando De fantasmas Él Es uno De los Inspectores Paranormales Y hoy Nos trae Un nuevo Material Lo podes Seguir en Twitter Arroba I Guión Bajo Paranormales En Instagram Arroba Inspectores Paranormales En vivo Con Nahuel Hola Nahuel Querido Como estas Buenas noches Héctor Buenas noches Amai Buenas noches Para todos Todo muy bien Por acá Bueno Material nuevo Porque obviamente Siguen investigando Y donde estuvieron Si si Este material De la investigación Que estuvimos haciendo En el hospital Pena En Bahía Blanca Nosotros ya habíamos Anticipado Algún Pedacito De lo que Habíamos podido Hacer Y este Video que yo Compartí con vos Bueno yo te lo pasé La semana pasada Este A mi honestamente Que me sorprendió Mucho Porque es algo Que en el momento En el que Estábamos Haciendo la Investigación En vivo Digamos Hubo una parte Que si la La sentimos Y hay otra parte Que yo No lo No lo Percibí Y viendo el video Repasándolo Para editarlo Y para Poder compartirlo Con todos La verdad Que fue Por decirlo De alguna manera Asterrador Porque que haya Pasado eso En ese momento Y escuchar Lo que se escucha La realidad Es que A mi Me da Entender De que Claramente No éramos Muy bienvenidos Ahí en ese lugar Donde estábamos Pero bueno Ahora la gente Lo va a ver Lo va a poder Digamos Disfrutar Por decirlo De alguna manera Y dar su opinión Con respecto A lo que pasa En ese video Vos sentiste Que estaban siendo Rechazados Ustedes Sí Sí Porque como te dije Bueno yo La primera vez Que hablamos De este lugar De un sector Que está Aclaremos Es un sector Que está abandonado En el hospital Pena de Bahía Blanca Yo me acuerdo Que cuando entramos Ni bien entramos Cuando vean Yo no subí todavía El video Al canal de YouTube Porque queríamos Compartir primero Este video con ustedes Para no adelantar Nada En el En el canal De YouTube Queríamos que Primero lo veamos Acá Nosotros con ustedes Compartirlo todo Con ustedes Y después lo vamos A estar subiendo Pero Cuando yo entro Ni bien entramos Incluso yo digo Esto me da sensación De un lugar abandonado Y no mucho más Que eso No me generaba Ninguna sensación Yo generalmente digo O sea Cuando entro a algún lugar Me da mala vibra O digo Bueno Vamos a tener Cuidado acá O lo que sea Y yo me acuerdo De haber entrado Y haberle dicho A Mario A Vanessa Y a Andy Que eran quienes Me estaban acompañando Este La realidad Es que a mí Me da sensación De un lugar Abandonado Y no más que eso Y yo después Escuchando toda Mi conversación Con ellos Y viendo Lo que iba pasando Y cómo iban pasando Las cosas Yo creo que Eso no gustó Que yo haya dicho Esas cosas Porque después Nosotros nos vamos A otro sector Y cuando volvemos A ese mismo lugar Donde yo dije Todo esto De que para mí Era un lugar abandonado Y no mucho más que eso Fue en el momento Que se empezaron a hacer Notar Que estaban ahí Bueno Ya en el video pasado Nosotros compartíamos Cómo se veían Pasaban luces Alrededor nuestro Bueno La sensación esa De que había gente Corriendo alrededor nuestro Era constante Y bueno En ese momento Yo empecé a sentir Como te contaba La vez pasada Estos son dos salones Muy grandes Que están conectados Por un hall Más angosto Que a los costados De los dos lados Tenía una especie De consultorios ¿Sí? Como consultorios médicos Obviamente Esto es un hospital Y yo sentía La necesidad De acercarme A ese sector Y le pedía A los chicos Que me dejaran ir solo Que se quedaran Paraditos ahí Tratando de Porque obviamente Estaba todo lleno de tierra De piedras Palo Y todo Y entonces Si vos caminás Hacés ruido Entonces yo les pedí Que se quedaran quietitos En un lugar Sí, obviamente Grabando Sí, obviamente Viendo y escuchando Todo lo que yo estaba haciendo Pero que se quedan quietos Entonces yo me alejo Y voy hasta este segundo salón Y cuando yo me voy A ese segundo salón Me acerco una puerta Y siento como si Me clavaran el dedo En el cachete ¿Sí? En la mejilla Sí Como que me tocaran Con un dedo En la mejilla Entonces yo hago Una pregunta Me contestan Me responde una mujer Y después me tiran Del pantalón Obviamente que Yo empecé a tener Una sensación fea Me empezó a incomodar Entonces yo me retiro Hacia el medio Vuelvo hacia donde estaban Los chicos parados Y le empiezo a contar esto Que eso es lo que van a ver La primera parte del video Van a ver que yo Les estoy contando Y les digo Me hicieron así en la cara Me hicieron así en el pantalón Y quiero que presten atención A esto porque cuando yo Repetí el video A mí mismo me sorprendió ¿Sí? Yo tengo la Spirit Box En una mano Y en la otra mano Tengo el parlante ¿Qué significa? La Spirit Box Estaba apagada El sonido que van a escuchar La voz de la mujer Que es una especie De quejido Lo escuchamos Libremente nosotros O sea en el momento Todos lo escuchamos Porque todos dijimos ¿Escuchaste eso? No sale de la Spirit Box Era una persona Que es como si una persona Estuviese hablando Entre medio de nosotros ¿Sí? Tremendo Tremendo Para empezar eso Para empezar eso ¿Sí? Después obviamente Sí, decime No, no, no Mientras te estoy escuchando Estoy viendo el video Y lo estoy subiendo Ahora a mi Twitter Arroba Héctor Locutor Con el hashtag Numeral La Radio de Miedo Numeral La Radio de Miedo ¿Dónde lo subís vos, Nahuel? Y nosotros Como hacemos de costumbre Lo vamos a estar subiendo En el Instagram Lo vamos a estar subiendo En el Twitter Y también Para los que usan Facebook Lo van a poder ver En la fanpage De Facebook nuestra Bueno Yo te propongo Que subamos Ahora el material Y que el jueves Volvamos a hablar ¿Cómo sigue? Bueno, ahora con esta cuarentena Está todo complicado ¿No? Sí, sí La verdad que Bueno, obviamente No tenemos la posibilidad De viajar De salir a ningún lugar Así que Teníamos ahí Previsto ir a algunos lugares Pará, te voy a proponer algo Te voy a proponer algo En vivo Esto es en vivo El jueves Quiero que ¿En qué lugar vas a estar el jueves? Acá en Capital En Capital Pero estás en una casa Sí, sí ¿Tenés la Spirit Box? Tengo la Spirit Box Bueno, el jueves Prepara la Spirit Box Y vamos a hacer algo en vivo Con los oyentes Y la posibilidad De buscar algo En el éter En el aire ¿Qué te parece? No hay ningún problema Lo hacemos Y te voy a pedir algo más Lo vamos a hacer Con superproducción Tenés Necesito Que si no tenés Busques Otro teléfono Porque con un teléfono Vamos a hablar Y te quiero invitar A que con el otro Hagas un vivo de Instagram Que vamos a hacer duplex Yo también voy a abrir Un vivo de Instagram Los dos en duplex Vos Para que la gente Te vea en tiempo real Y vea la Spirit Box Además vamos a estar hablando Por teléfono Para la radio Pero necesitamos Un segundo teléfono Para el vivo de Instagram ¿Podés conseguir otro? No hay ningún problema Listo Este jueves En vivo En trasnoche paranormal Por primera vez Yo me voy a animar A tratar de conectar Con el otro lado Con la Spirit Box Y con el aire en vivo En tiempo real Por teléfono Enlazados con Nahuel Vos vas a poder Hacer preguntas A la Spirit Box Y que tome lo que venga Y además en vivo Por mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor OK En duplex Con arroba Inspectores Paranormales Que después va a quedar El vivo de Instagram Colgado también Para los que nos escuchan Después lo van a poder Ir a ver al vivo de Instagram Listo Trato hecho Nahuel No hay ningún problema Sabes que cuando quieran Lo que quieran Estamos disponibles siempre Quiero ver que dice la gente Numeral la radio de miedo Que les parece la idea Numeral la radio de miedo Los leemos en vivo Y pueden surgir también Nuevas ideas Para los próximos programas Numeral la radio de miedo Nahuel Entonces el jueves Estamos de nuevo en vivo Prepara todo El jueves Estamos jugando un ratito Entonces Vamos todavía Este aplauso es para vos Un abrazo grande Dale Un abrazo para ustedes Y bueno Ahora vamos a estar subiendo el video Así que atentos Y espero que les guste Dale Un abrazo grande Un abrazo Chau chau Bueno Se viene un programa fuerte Ya el jueves En vivo por primera vez Instagram Live Más vegana radio Conectamos Con el más allá Salimos a buscar Psicofonías En vivo Y vos También Podés ser protagonista Atentos todos y todas El jueves Numeral la radio de miedo Quiero leerte A ver que te parece la idea Numeral La radio de miedo Chicos Hoy hay Historia central Estreno Y este es un adelanto Esta es La historia real de Los brujos En primera persona Se habla mucho de las brujas De que las hay La tremenda estigmatización De las mujeres Desde épocas medievales En 1484 El Papa Inocencio VIII Dio por oficial La existencia de la brujería Por medio de la Bula Sumis Desideratis Afectivus En la que asegura que Gran número de personas De ambos sexos No evitan el fornicar Con los demonios Y mediante sus brujerías Hechizos y conjuros Hacen perecer la fecundidad De las mujeres Yo no soy tan leído Ni culto Sin embargo Viví una historia Que jamás conté Hasta hoy Me animo a revelarles Mi más oscuro secreto Les pido que me crean Nada de lo que voy a narrarles Es exageración Lo vi con mis propios ojos Cuando tenía apenas 9 años Hoy 80 años después Y a días de cumplir 90 Paso mis días y noches En un geriátrico De la Rioja capital Aunque toda mi infancia La pasé en Huaco De ahí soy Vengo de una familia Muy humilde Demasiado No conocía a mi padre Y mi madre Trabajaba todo el día Así que Fui criado Por mi abuelo materno Un hombre de campo Que tenía tantas virtudes Como secretos Algunos de esos secretos Que lo hacían muy interesante Se me fueron develando Con los años Este relato Que les traigo Ocurrió cuando cumplí 9 Mi abuelo Don José Como le decían Era de pocas palabras Con el mundo Menos conmigo Hermitaño con los demás Pero muy sociable conmigo Vivía contándome cuentos Que no tenía nada de infantiles Me hablaba de una cueva Donde la gente se encontraba Con el diablo Y que bailaban y reían Hasta el amanecer Ciertamente Aunque sus narraciones Tenían detalles macabros Su forma de contármelas Me hacían sentir seguro Tanto Que un fin de semana Me hizo la propuesta Que cambiaría mi vida Para siempre Escúchame negrito Así me decían Esta noche Vas a conocer La cueva de mis cuentos Ese fin de semana Tendría en ese entonces 70 años Estaba muy bien Estaba muy bien físicamente Y le encantaba caminar Así fue Como emprendimos el camino En una carretera de tierra Que iba a Sanagasta Hicimos todo el camino Con un calor impresionante Y en completo silencio Mi abuelo Me había prohibido hablar Antes de llegar al destino Casi cinco horas después Y ya en plena noche Iluminados por una radiante luna llena Llegamos al sitio Tuvimos que salir de la ruta Y meternos en un camino rocoso Con algo de vegetación Yendo para el lado montañoso Que evidenciaba movimientos y luces Que parecían el reflejo de un fogón Que proyectaba algunas sombras en el cerro También Recuerdo el toque de bombos Guitarras y charangos Alaridos de mujeres Y estridentes risotadas Que parecían provenir Desde adentro del cerro Al llegar Eran casi las doce de la noche Recuerdo que mi abuelo Me soltó la mano Se agachó y me dijo cara a cara Impregnándome de un aliento A tabaco inconsciente Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia central Estreno Los brujos Esta noche No duerme nadie Guacho Eso fue solo un adelanto Eso tan solo Eso tan solo fue un adelanto Gente Imaginémonos la historia completa Que cagazo Que cagazo Imaginémonos la historia completa En un rato Nada más En una hora La historia completa Al aire La radio de miedo Hashtag numeral La radio de miedo Eso fue solo un adelanto De nuestra historia central Estreno ¿Qué te pareció hasta acá? Numeral la radio de miedo Te leo en twitter Numeral la radio de miedo Suscribite a Bebana Radio ¿Te gusta este contenido? Nos estás escuchando en vivo en Youtube Abajo en la caja de comentarios Te podés suscribir Si no www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Ahí estamos en vivo www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Suscribite en vivo Envíanos un whatsapp Quiero suscribirme Al 11-27-84-107-3 Quiero suscribirme Al 11-27-84-107-3 Ahí estamos en vivo Quiero suscribirme Al 11-27-84-107-3 Historia central estreno Es una noche Demasiado fuerte Es una noche Paranormal Además como escucho Que están contando sueños Un sueño que yo tuve Antes de todo esto Es que estaba como en un pozo Que era En picada hacia abajo Como con Muy pocos escalones Y todo lleno de pasto Y yo Luchaba Por subir y salir Por subir y salir Hacia afuera Y cuando voy Llegando hacia arriba Veo una compuerta De esas como tienen Los platos voladores Que se abren y se cierran Y yo gritaba Yo tengo muchos gatos Guardé una gatita Pasó por esa puerta Y cuando quise hacer pasar El último gato No pude Y cuando estaba luchando Por agarrarme Porque me caía al espacio Siento ese grito Que se escucha Cuando ustedes Ponen ese Un, dos, tres El de dormir Y me gritó en la oreja Así que me dejó sorda Y me desperté Y esa noche Cuando me quise dormir Tuve la presencia Esa oscura Al lado de mi cama Hola Héctor Buenas noches Te quería contar Cuando yo trabajaba De seguridad En el municipio De mi ciudad En Conceptura Uruguay Todas las noches Se escuchaban El ruido de las puertas Del tercer y cuarto piso Cerrándose fuerte O por ahí Estabas mirando tele Y veías por el rabillo del ojo Como una sombra Que pasaba Esa era Todas las noches O por ahí Tenías que bajar A prender las luces A las cinco de la mañana En invierno Y tenías que bajar A su suelo Para prenderlas Y siempre Cuando bajabas ahí Sentías como que No estabas solo Como que había algo Y cuando encarabas el pasillo Sentías como algo atrás Eso Todas las noches En mis cinco años De servicio Todas las noches Me pasaba lo mismo Al tener pesadillas Al no poder dormir Y cuando lo lograba Tenía esas pesadillas Como que venía algo Como que venía algo Y las noches Que no dormía Mirabas tele Y siempre Por el rabillo del ojo Veías sombras O escuchabas ruidos En el tercer y cuarto piso Un saludo Desde el consultorio En el lugar Entre Ríos Hola Héctor ¿Cómo están? Bueno Mi nombre es Noelia Los escucho Desde Desde el día cero Desde que estaban Todavía en Radio Pop Este Bueno Me gustaría Si me podrían llamar Porque me gustaría Hacerle una consulta A Antonio Me gustaría contarle Una experiencia Que yo tuve Y me gustaría saber Qué opina él Acerca de De dicha experiencia Bueno Gracias Un beso Un beso Para vos también 11 de la noche 38 minutos Algunos reportan Un microcorte En la transmisión Saben ustedes Que internet Está colapsada No solo en Argentina Sino también En el mundo Por lo tanto Tengan en cuenta Que puede fallar Como decía Tu Sam Yo hago esta aclaración Porque si alguno Sufrió un microcorte O se le lupió La transmisión Simplemente Lo único que tiene que hacer Es reiniciar La app de Bebana Radio A las emisoras Que nos están Retransmitiendo En el interior Obviamente Les pido disculpas Porque tal vez Alguna parte del programa Se les repitió Sufrieron algún loop En vivo Y en el aire A los oyentes A todos los que Están del otro lado Del aire También entiendan Que estamos En directo En vivo 11 de la noche 40 minutos Pero que cuando Hay fallas En la internet Que lleva nuestra señal Desde aquí El estudio De Bebana Buenos Aires Hasta tu receptor Puede loopiarse Un poco la transmisión Porque internet Efectivamente Está colapsada Todo el mundo En internet Yo no hago Demasiadas aclaraciones Porque además El programa Luego lo colgamos Como podcast En Bebanaradio.com Y en Spotify Por lo tanto Sepan disculpar Si se les reinició La transmisión O sufrieron algún loop Directamente apagan la app La vuelven a encender Y ahí estamos Directamente en vivo Ok Lo mismo Si nos escuchan En la web En www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com Simplemente cierran La pestaña del explorador La vuelven a abrir Y volvemos Completamente en vivo Sepan entender Son épocas Raras Cuarentena Aislamiento La internet Que colapsa En el mundo Sepan que Netflix Por ejemplo Tuvo que bajar La calidad De su transmisión Para que no colapse Por eso entiendan Que puede fallar Y que no depende De nosotros Señoras y señores Somos Trending Topic Nacional Puesto 6 En Argentina Numeral La radio de miedo Trending Topic Nacional Puesto 6 Numeral La radio de miedo Es tendencia En la República Argentina Tren en Topic Nacional Numeral La radio de miedo Tendencia A las 11 de la noche 41 minutos Ricardo Gallardo También está ahí en vivo Caluma Numeral La radio de miedo Mark Paul Alejandro Rodrigo Lolita Tania Nari Maxi Alarcón Numeral La radio de miedo Agus Pirra Ismael Almada Numeral La radio de miedo Son historias Reales Un minuto Y No pegamos un ojo No pegamos un ojo No pegamos un ojo Hoy No pegamos un ojo Qué miedito Tras noche Paranormal Mandanos un audio por whatsapp Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Mi historia es que Una vez estaba en el comedor de mi casa Mirando tele Tranquilo Y yo tengo una pieza solo Terminé de mirar televisión Y me fui a acostar Eran las 12 de la noche Bueno Me levanto así De la nada A las 3 de la mañana Y veo en la En la puerta me empieza un espectro No sé Era una chica Con todo un vestido blanco Y pelo negro Mirándome Y me asusté Y me acosté Y me acosté a dormir De vuelta Y eso me pasó Y me dijo mi abuela Que nunca Pasan cosas Y bueno Eso Hola Héctor Buenas noches Era para hacer Una consulta Altuño Que él La única persona Que yo escuché Hablar en la Argentina De Freud Fue él De Antonio Y yo quería saber Si la serie Que está ahora En Netflix De Freud Lo refleja Él Como él fue Su punto de vista Sus estudios O si No sé si él la vio A la serie también Porque tal vez no la vio todavía Y bueno Quería ver Si la vio Y qué opinas De la serie Si es tal cual Freud O es un poco de Como se dice Como de Si fuera Inventado Más que bien armado Para que nos interese A nosotros Los espectadores Buena pregunta Se la vamos a hacer Antonio En un minuto Nada más Faltan 10 minutos Para que sean Las 12 de la noche En Argentina Somos tendencia En el puesto 5 Numeral La Radio De Miedo Y si recién llegaste Te invito a tuitear Así Llegué A la última hora De numeral La Radio De Miedo Así Llegué A la última Hora De numeral La Radio De Miedo Desde donde estés En Twitter Así Llegué A la última Hora De numeral La Radio De Miedo Así Llegué A la última Hora De numeral La Radio De Miedo Se suscriben En www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir En mi cuenta De Twitter Hay un tweet Fijado En arroba Héctorlocutor El primer tweet Tiene la posibilidad De un pago Anual Con super descuento Esta radio Bebana Este programa Trasnoche Paranormal Es independiente Y autogestionado Ayudanos A seguir al aire Suscribiéndote Participás De premios De sorteos Podés escuchar Los programas Grabados Y haces tu aporte Pasa mi cuenta De Twitter Arroba Héctorlocutor Tweet fijado Arroba Héctorlocutor Ahí tenés Un tweet fijado Noche 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 paranormal Hoy es Una noche De lunes Hoy usamos Numeral La radio De miedo Numeral La radio De miedo Para reportarse Para ser parte Para sumar Numeral La radio De miedo Él es El presidente De la Asociación Argentina De Parapsicología Doctor en Psicología Social Magíster En Psicoanálisis Mago Blanco Escritor Conferencista Y hoy nos trae Varios temas El primero Mentalismo ¿Qué es? El mentalismo Es lo que vemos En las series De televisión En estos juegos Mentales El mentalismo Es lo mismo Que el ilusionismo El mentalista Tiene una técnica Por la cual Puede leer Nuestra mente O el mentalista Nos Sugestiona Y por eso Parece que Tiene control Sobre nosotros La segunda palabra Disparadora Es la sugestión Nos pueden sugestionar Para que hagamos algo Para que creamos En algo O en alguien Decía Antonio En la apertura El poder De la autosugestión Y ahí Abro dos ventanas La positiva Y la negativa Si nos autosugestionamos Si nos autosugestionamos De manera positiva Abrimos puertas En la vida Y construimos Ahora si nos autosugestionamos De manera negativa Se nos cierran Todos los caminos Y no hay nadie afuera Que nos hizo ningún daño Sino nosotros mismos Y por último La hipnosis Es como se ven Las películas En la televisión Ahora vas a tener Cinco años Ahora sos Una gallina Cuando despiertes Vas a ser una gallina O la hipnosis Verdaderamente Nos puede llevar A encontrar Un trauma No reconocido En nuestra vida O a descubrir Quien verdaderamente Somos O que decisiones Tenemos que tomar Bueno Preguntas Hay cientas Respuestas También De la mano De Antonio Las Heras En vivo Antonio Estás ahí Acá estoy Acá estoy Escuchando Esa excelente Posición General Que ahora Me toca ir Desgranando Una por una Sí Importante La aclaración Que hace Entre mentalismo E ilusionismo Muy importante Porque Ilusionismo Tal como el término Lo indica Ilusión Es Lo que En general En los circos En los teatros En la televisión Desde Siglos Se hace Al que llamamos Mago Que en realidad No es un mago Es un prestidigitador Y Genera una ilusión Cuando El prestidigitador Mal llamado Mago Saca El conejo De la galera Es obvio Que el conejo Ya estaba En la galera Y lo habían puesto Antes de abrir El telón Del teatro Así Ya se hacía Hace 300 años En Europa Pero Decimos Creó Una ilusión Porque la gente Realmente Ve eso Y dice Che Pero si había mostrado La galera Que estaba vacía Y ahora Saca el conejo Pero ¿De dónde Lo sacó? Es una ilusión Aunque uno tenga Conciencia De que ahí hay un truco El hecho de que Mi percepción Mi mirada Mi oído No haya podido Descifrar el truco Es que hizo Una buena Ilusión Es importante Esto también Cuando en psicología Separamos El término Ilusión Del término Fantasía Fantasía Es todo Todo aquello Yo me puedo hacer Todas las fantasías De aquellas cosas Que puedo llevar A la práctica Ilusión Es cuando Tengo un deseo Una fantasía De algo que no puedo Llevar a la práctica Por eso digo Es ilusorio Y acá se ve bien Es el truco Sobre eso Voy a contar Una anécdota personal Que A mí me sirvió mucho En mi adolescencia Y seguramente Puede ser valiosa Para los oyentes Como Yo el tema De la parapsicología El esoterismo Y demás Lo heredé De mi abuelo materno Yo desde chico Tenía estas inquietudes En la adolescencia Me encuentro Con que un Prestidigitador Muy famoso Que llenaba Los teatros De Buenos Aires Que se hacía llamar Su nombre artístico Era Fu Manchu Fue muy famoso Lo pueden buscar En Google Muy famoso Y Fu Manchu Ya mayor Tenía una casa De trucos De entre comillas Magia O sea Prestidigitación En la calle Riobamba Casi Bartolomé Mitre Un buen día Un buen día Yo estaba Cursando mi secundario Paso por ahí Por alguna cosa Que he tenido que hacer Y veo que En el negocio De Fu Manchu Había un cartel Que decía Que Fu Manchu En persona Te daba clases De magia O sea De ilusionismo De 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 Este tipo De De tareas Que le hacía Bueno Me inscribí Y recuerdo Siempre Una enseñanza Que él daba En la clase Uno Y como después Vos pagabas La primera vez Y después Que habías hecho El curso Entre comillas De magia Como lo llamaba Él Prestidigitación Después podías Seguir diciendo Todas las veces Que quisieras Sin necesidad De De pagar Y él nos aconsejaba Que volviéramos Siempre a la primera Clase Porque en la primera Clase Se daba Esta situación Fu Manchu Les explicaba Miren El arte Nuestro Es Hay que poner La mesa De trabajo A un costado Del escenario Siempre a un costado Cuando ustedes Van a hacer El truco Del otro Lado Tiene que venir La para tener Tiene que entrar La para tener Al cerradio Pero del otro Lado Entonces la gente Mira para el otro Lado Y usted No tiene problema De hacer el truco Y la gente No está percando Atención Si se equivocó Algo nadie Se da cuenta Y en esa primera Y entonces Fumanchú Y entonces Fumanchú Decía Porque lo que usted Tiene que aprender Y esto le va a servir En la vida cotidiana Decía Fumanchú No solo acá Es que cuando usted Va a hacer el truco Tiene que hacer Mirar a la gente En la dirección Equivocada Claro Claro Ahí os distrae El ilusionismo Es eso Claro El ilusionismo Que se da después En la vida cotidiana También Para lograr Un objetivo Hacer mirar A la gente En la dirección Equivocada Claro Esta gran diferencia Entre ilusionismo Y mentalismo Porque la televisión Nos hace equivocar Por estos programas Juegos mentales ¿No? Claro Mentalismo Es otra cosa ¿Quiénes A ver ¿Quiénes serían Mentalistas En el mundo De las novelas Policiales? Cheryl Holmes Y Hércules Poirot El detective De las novelas De Agatha Christie ¿Por qué? Porque son las personas Que pueden Revelar Y revelar Ciertas cosas Sin que los demás Se las hayan Dicho Claro Pero Pero Cruzando Ciertos datos ¿Cómo sabe usted Que yo soy Maestro de escuela? Porque tiene Manchado Ahí En el saco En un costado Con tiza Eso está sacado De una novela De Agatha Christie Este Bueno El mentalista Es eso Es una persona Que cruza datos Que mira Que analiza Mentalista En el sentido De que utiliza Su mente Está entrenadísimo Para recordar Todo No se olvida Entonces Algo que pasó Hace cinco años Pero me vuelvo A encontrar Con la persona Y yo tengo Aquellos datos Me vienen enseguida A la mente Por eso El mentalismo Es uno De los ejercicios De control mental Más difíciles Que hay Tenés que estar Atento a todo Tenés que tener El recuerdo Y entonces Claro Te sorprende No, pero mira Cuántos ejemplos De personas Que dicen Dedicarse A las artes Adivinatorias Y que en realidad Son buenos Mentalistas Entonces Ven a la persona Ven la actitud Ven cómo está vestida Cruzan todos esos datos Y después la persona Te dice Pero si yo ni abrí la boca Y mira todo lo que me dijo Es verdad Claro Pero tuvo datos Que la persona te da Sin decirlos Y cruza todos esos datos Mentalismo Es uno de los Ejercicios más difíciles Que hay Inclusive Sabemos Que en servicios De espionaje Servicios secretos Y demás Incluso la CIA El MI5 Los ingleses Etcétera Utilizan Entrenamiento De mentalismo Porque es fundamental Fundamental Porque quizás Vos vas a tener Una entrevista Con alguien De solo 10 minutos Y después Tienes que hacer El informe De una cantidad De datos Que esa persona No dio Y lo que vos Le pudiste sacar Claro Es el mentalismo Claro Y la sugestión De la que hablábamos Al principio Y la autosugestión Hablábamos De la autosugestión Ahora hablamos Un poco De la sugestión La sugestión Tiene que ver Con una cantidad De estímulos externos Que en general Se reiteran Por ejemplo En publicidad El tema De la sugestión Es conocidísimo Desde Desde que existe En el siglo XX La venta De automóviles Uno puede agarrar Revistas De 1940 Diarios de 1940 Diarios de 1940 Y está ahí La foto Del auto Que está en venta Y al lado Una mujer Muy atractiva Etcétera No existe No está demostrado Ninguna relación Directa Entre que Si tengo Ese auto Se me aparece Repentinamente Esa mujer Maravillosa Pero La idea Es sugestionar Al probable Comprador De manera tal Que asocie Aunque después Nunca ocurra Pero asocie Si tengo eso Voy a obtener Tal otra cosa Aunque no haya relación Si tengo esto Si tengo este objeto Que es el mismo Que utiliza Tal actor De primera línea Hollywoodense Bueno Si yo uso el mismo Reloj De alguna manera Soy él O soy como él Es sugestión La publicidad En general Se maneja Por sugestión Y la propaganda Que es ya Estrictamente política También Se maneja Por sugestión Yo voy a decir Voy a darle El estímulo Al otro El estímulo Que el otro Está esperando Que yo diga Aunque piense Que no lo voy a hacer Esto es sugestión La sugestión Está a la orden Del día Ahora La autosugestión Es muy importante Eso ya lo decía Siempre Lo recuerdo El único filósofo Que tuvo Estados Unidos Que es Emerson Emerson decía La confianza En uno mismo Es el primer secreto Del éxito La confianza En uno mismo Es un acto De autosugestión Yo digo Esto me va a salir Me sale mal Una vez No, no, no Yo voy a joder Yo voy a joder El convencimiento Es autosugestión En vez de ser Una autosugestión Negativa Como el ejemplo De algo Me va a salir mal No, si algo Y sale mal Bueno Es una autosugestión Positiva Claro Y la hipnosis Propiamente dicha Comienza a mediados Del siglo XIX Mil ochocientos Y tantos Por A través De un investigador Que se llamó Franz Antoine Mesmer Mesmer Descubre Un poco De casualidad Muchos descubrimientos Se han hecho así En ciencia De que De unidades De unidades Se le agarra La mano Con cierta firmeza Se lo mira A los ojos Este y el otro Esa persona Se aceleraba Estaba mejor Y él Atribuye eso A algo Que estaba Muy de moda En la física En la ciencia De la física a mediados del siglo XIX, que era el magnetismo. Se acababa de descubrir el magnetismo. Entonces él piensa que eso de tomar la mano, de mirar los ojos, era una transmisión de magnetismo que le hacía bien a la persona. Por eso Mesmer es el que abre las puertas a la hipnosis, pero lo llama magnetismo. Después aparecen algunos científicos que se dan cuenta, estoy pensando en uno de los grandes psiquiatras de aquella época, el doctor Charcot, se dan cuenta de que algo de verdad hay en eso, de que hay alguna influencia. Y ahí surge la hipnosis. Hipnosis significaba relajar profundamente a la persona, ponerla en una posición cómoda, que bajara los párpados, hacerle imaginar ciertas cosas. Por ejemplo, una de las cosas es la que vos señalaste hace un rato, hacerle recordar, hacerlo, más que recordar, hacerlo viajar a un momento determinado de su vida. Bueno, a ver, a los 10 años, ¿qué fue lo que pasó? En ese estado de sugestión profunda, ahí viene la hipnosis, es una forma de sugestión profunda, pero no deja de ser sugestión, de su gestión profunda, que tiene propiedades terapéuticas. Por ejemplo, al psicólogo, al médico psiquiatra le puede servir muy bien para indagar en cosas del psiquismo de las personas que su psiquismo consciente los tiene olvidados, pero que están en su inconsciente. Un buen psicólogo hipnólogo, médico hipnólogo puede perfectamente llegar a esa profundidad y extraer un dato que después tiene propiedades curativas. El tomar conciencia del dato. Sigmund Freud, Carl Gustavius, los grandes maestros de la psicología de lo inconsciente estudiaron la hipnosis, practicaron y se dieron cuenta, Freud fue el primero, se dieron cuenta de que la hipnosis no tiene propiedades netamente curativas. No es que por estado hipnótico, ya le digo a una persona que se le va el miedo, se le va el miedo y se le va siempre el miedo. No, cuando se le va esa sugestión profunda vuelve a tener miedo. Hay que hacer otro tipo de tratamiento para eso. Pero la hipnosis sirve para obtener datos en el psiquismo de la persona que están en ese momento inconsciente. Para obtener, perdona que te interrumpa, para obtener, la hipnosis sirve para ir a pescar un dato, para obtener un dato en el inconsciente de la persona hipnotizada. Sí, perfecto. Pero sirve también para, porque lo hemos visto en la ficción, ¿sirve para sembrar un dato en la mente de la persona? Bueno, sí, pero vamos a ver las limitaciones que eso tiene. Porque justamente ese fue el trabajo que hizo Sigmund Freud antes de crear el psicoanálisis cuando utilizaba en sus pacientes la hipnosis. Entonces le ponía una sugestión profunda, supongamos alguien que tenía la parálisis histérica de un brazo. Y entonces le daba la sugestión hipnótica profunda de que el brazo, ahora cuando recuperara la conciencia, el brazo se iba a mover, no iba a tener dolor. Bueno, y eso ocurría. Pero resulta que al mes aparecía el mismo paciente diciéndole, ahora se me paralizó el otro brazo o una pierna. Por eso no tiene propiedades curativas. Esto es importante decirlo. Él tiene propiedades, por un lado, como acabamos de ver, y vos lo definiste perfecto, Héctor, para pescar datos en el inconsciente de la persona. Para otra cosa que es muy útil, es como anestesia. Conocemos hoy en día odontólogos que atienden pacientes a los que no se les puede administrar una inyección con anestésico. Por patologías que tienen. Entonces, si le hace una hipnosis profunda, te garantizo que no hay dolor, no hay hemorragia. Hay que tener una capacidad y un entrenamiento para esto. Pero sí, también sirve para eso, claro que sí. Qué impresionante. Te digo, estamos en vivo y hay muchísimas preguntas que pueden seguir dejando por WhatsApp al 11 27 84 107 3 o por el hashtag numeral, la radio de miedo, numeral, la radio de miedo. Hay muchas más preguntas y volveremos con estos temas. Obviamente, vamos a ver cómo sigue el tema del aislamiento y cuarentena también para regresar a ese tema que generó mucha repercusión el jueves pasado. Y yo te invito, Antonio, a dar nuevamente tus redes, tu página web y también la invitación abierta a que sigamos charlando el próximo jueves. Por supuesto, así lo haremos. Bueno, redes sociales para comunicarse conmigo. Twitter, arroba lasheras Antonio. Arroba lasheras Antonio. En Instagram, a lasheras uno. A lasheras con el número uno al final. Mi página en Facebook, Antonio Las Heras. Y mi página web, antoniolasheras.com. Ahí está, conectados directamente con Antonio. Antonio, querido, jueves estamos de nuevo al aire. Claro que sí, buena semana y luminoso abrazo para todos. Abrazo para vos también. Es Antonio, lasheras en vivo. Noche de lunes, tuiteamos numeral la radio de miedo. Numeral, la radio de miedo. Noche paranormal. Noche night. La noche paranormal. En la noche night. Con Héctor Rossi y May Martorelli. Noche paranormal. Hola radio, ¿cómo andan? Bueno, mi historia que les voy a contar es que una vez con mis amigas nos íbamos a probar a comprar. Y dejamos a mi otra amiga que está embarazada de ocho meses para que se quede acá en la casa. Era pleno invierno. Bueno, nos fuimos y ella se quedó mirando la tele. Y cuando volvimos no estaba. Y me pareció raro. Bueno, crucé a la casa de ella a ver qué pasaba y a buscar mis llaves. Y juró y perjuró que ella estaba mirando la tele. Y cuando miro el pasillo de mi casa, ve que del baño salió un duende y se metió corriendo abajo de la cama. Ella estaba muy mal, casi descompuesta. Me sentí mal por ella porque tenía la panza dura. Y encima de ocho meses. Nosotras buscamos por todos lados, pero no, nunca vimos nada. Pero bueno, ella juera y perjura y nunca más se quiso quedar sola acá en mi casa. Saludos para todos. Mandanos un audio por WhatsApp al 1127 84 1073. 11 27 84 1073. 12 y 13 minutos. Ahora somos tendencia en el puesto 4 numeral la radio de miedo. Numeral la radio de miedo. Y ella está en Quito, Ecuador. Y trae historias paranormales internacionales. En Twitter es arroba Josefa Roballo. En Instagram, arroba Dama Oscuridad. Es María José Roballo en vivo. Hola, Majo. Buenas noches. Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien. Estoy bastante frío, pero bien. Frío. ¿Qué temperatura? Ahorita hace como 9 grados, más o menos. 9 grados. Bueno, estás en Quito. ¿Sigue la cuarentena? ¿Todo igual? Sigue la cuarentena y parece que se va a extender unos 15 días más. La cantidad de casos me imagino que habrán escuchado que acá, por lo que les comentaba, de la ciudad de Guayaquil, estamos ya como el segundo país con más contagiados en Sudamérica. Muy bien. Y vi también que allá en Argentina habían subido bastante los casos. Sí. Acá está el 13 de abril. ¿Y ustedes tienen fecha? Hasta el 17, en teoría. Bien. Bueno. Vamos a seguir pasándola entonces juntos. ¿Y hoy qué historia traes? Hoy les traigo una historia y no sé si sea conocido por la mayoría, pero es una historia precisamente de allá, una historia que sucedió en Buenos Aires, que me pareció muy curiosa y es acerca de una azafata. ¿Cómo le pones de título? Yo le puse de título La Azafata Eterna. Suban el volumen. La Azafata Eterna. María José Roballo en Tranoche Paranormal. Te escuchamos, Majo. Muy bien. Comento contándoles que esta historia es un relato de una historia 100% real, que sucedió precisamente allá en Buenos Aires, en Argentina, en este año. Y es la historia de una azafata que amaba su profesión y que le dan la triste noticia de que tiene una enfermedad terminal y que probablemente sus días iban a terminar en uno o dos años porque no existía una cura. Ella lo único que atina a preguntar es si puede seguir trabajando, si puede seguir volando, porque esa fue su pasión de toda la vida. Y le dicen que sí. De hecho, ella muere un día en que terminó el horario de trabajo, llega a su casa y muere reposante. Ella volaba un Boeing 747, cuya matrícula terminaba con las letras MLO, por eso le conocían como el malo. Y ella tenía una obsesión con esta nave porque el día que le habían bautizado a esta nave, también le habían hecho el bautizo a ella. Entonces, la volaba a volar en este avión. Y se cuenta que todo el tiempo quería trabajar en él, cambiaba los turnos, doblaba turnos, pedía a todo el mundo que le cambie con tal de ir en este avión. Y como era tan buena profesional, siempre le concedían estos permisos. El día bajo del avión fue a su casa y lamentablemente murió. Y fue a partir de entonces cuando empezaron a suceder las cosas raras. Todo empezó con unos mecánicos. Al subir al avión vieron una figura borrosa que se iba haciendo cada vez más densa. Y de pronto pudieron distinguir la figura de una mujer con traje de azafata que se corría por el fondo del pasillo del avión. Ellos contaron esta historia y todos los compañeros se echaron a reír, pero la verdad, no fue el único caso. Después, personas de limpieza contaron que cuando estaban recogiendo las cosas, que siempre es cuando el avión está vacío, la miraban al final de los pasillos y la podían reconocer porque había sido su compañera. Y que ella estaba ahí cuando desaparecía, entre la parte posterior del avión. Y fue tanto esto que ya, digamos que en el aeropuerto de Ezeiza se hizo conocido, y a muchos no les creían que este avión un día llegó a España, al aeropuerto de Barajas. Y en la historia, los mecánicos, cuando subieron a hacer la revisión del avión, también pudieron pasar que había una azafata. Quiero decirte algo, que están con mucha dificultad la comunicación, y se te va la voz, y se escuchan unos ruidos muy extraños, Majo. Ah, sí, puede ser, pero esos ruidos creo que sí, hoy sí debo decir que son del internet, porque hoy tuve comunicaciones y me dijeron lo mismo durante el día, que se escuchan ruidos, como voces, como gritos, interferencias, pero sí creo que es algo de la comunicación, porque no puede estar... Te voy a proponer algo, porque no termino de entender la historia y tampoco quiero que salga hacia el aire, porque no se entiende, pero te propongo algo. ¿Grabás la historia en un audio de WhatsApp y me la envías, que si podemos, la ponemos al aire ahora, o si no, ya la pasamos mañana, pero para no molestarte mañana, martes, ¿me la envías en un audio? ¿Así la podemos escuchar completa? Sí, sí, ahorita te la grabo y te la mando. Dale, hagamos así. Te siguen en Twitter, se escucha muy mal, si no, la seguíamos. O sea, arroba josefarroballo, arroba josefarroballo en Twitter, arroba dama oscuridad. ¿Vas a subir algo? ¿Sabes qué? Te cuento que encima se me dañó, se me rompió el teléfono, así que estoy con un sustituto, tal vez por eso no se escucha bien también. Y no tengo todavía acceso a la cuenta de Dama Oscuridad en Instagram, porque es un teléfono prestado y no puedo cambiarle las configuraciones, así que estará pendiente. Y si puedo algo, subo al Twitter, que sí lo tengo, pero hacer algo corto, tal vez, o alguna foto. Dale, bueno, te mando un beso, mandame la historia, mandanos la historia, Majo. Ahorita, ahorita la grabo y te la paso. El miércoles volvemos en vivo, un beso. Sí, que estés bien, chau. Chau, chau, 12 y 20 de la noche. Estamos completamente en vivo, ya se vienen minutos, Los Brujos, historia central. Estreno. No pegamos un ojo, lo pegamos un ojo, no, no pegamos un ojo. Uy, no pegamos un ojo. Qué miedito. Tras noches, páranos mal. Al principio del programa les prometíamos hablar sobre un tema que tiene que ver con la teletransportación psíquica. Y hablábamos de un estudio que se había hecho por allá por los años 70 a cargo de la CIA, ¿no? Un estudio financiado por el gobierno en el que se habían descubierto algunas verdades. Verdades que probablemente vayamos a conocer ahora en un minuto. Hablábamos hace un rato nada más con Antonio Laceras. Él nos contaba sobre la hipnosis, nos contaba sobre la sugestión. Y quiero aprovechar porque como no le preguntamos, Antonio, quiero responderle a este amigo que había preguntado si Freud en realidad era como era en la serie. ¿Vos la estás viendo? Yo la estoy viendo. Te soy sincera, vi solamente el primer capítulo. Cada capítulo está nombrado como hipnosis, trauma, histeria, como las etapas por las que va pasando Freud al momento de escribir su teoría. Hay que decir que Freud no es una persona que haya mantenido siempre la misma postura respecto de su teoría. Él mismo fue cambiando. Imagínense que fueron años y años de investigación para llegar a dar con la teoría del inconsciente, por ejemplo. Y lo que se muestra en la serie obviamente tiene mucho de ficción, obviamente está entrelazado con algunas cuestiones que tienen que ver con la mediumnidad. En el primer capítulo aparece una chica que es medium, que puede llegar a ver el futuro. Y él intercede en la serie, por lo menos en los primeros capítulos. Y esto sí coincide con un Freud de un principio. Hace un rato lo nombraba a Charcot. Bueno, Freud estudió con Charcot en París. Él estudió el fenómeno de la hipnosis con él. Y para cuando empezó a, de alguna manera, utilizar este instrumento del psicoanálisis, que es la hipnosis, lo empezó a hacer en histéricas. A ver, después fue avanzando. Como te decía, la misma teoría del principio de Freud no es la de los últimos años. Había avanzado él mismo, se superó en un montón de cuestiones. Pero para responderle a nuestro amigo hay que decir que sí pasó Freud por ese momento en el que utilizaba la sugestión y la hipnosis para, de alguna manera, curar a sus pacientes o destrabar ese trauma. Pero vamos a hablar de la teletransportación psíquica y nos vamos al año 1970, cuando la CIA y otras agencias de inteligencia estadounidense habían financiado, como yo te decía, la investigación en secreto de algunos fenómenos psíquicos. El programa fue conocido mundialmente como la visión remota en el cual se utilizaban métodos, se utilizaban protocolos específicos que permitían aprovechar esta capacidad en un escenario controlado. A ver, escenario controlado como es el de un experimento de laboratorio, ¿no? Hoy en día conocemos perfectamente que los logros de estos experimentos están muy bien documentados. Obviamente, los militares vieron una habilidad impresionante con muchas posibilidades estratégicas, muchas posibilidades defensivas. Y aunque las agencias de inteligencia y otras organizaciones gubernamentales ya tenían en su poder el control de la visualización remota o esta teletransportación psíquica, fueron un paso más allá y pensaron que algunas capacidades psíquicas eran mucho más sofisticadas y potencialmente de mayor alcance. Hablamos de la teletransportación. ¿Y qué es la teletransportación? Porque la visión remota, ya sabemos, uno puede ver algo que sucede en otro lugar a la distancia. Pero la teletransportación o teleportación es la capacidad de mover la materia de un punto a otro en el tiempo y en el espacio de una forma instantánea. Pero claro, hay diferentes tipos de teletransporte y la teletransportación psíquica es una de ellas. Es también conocida como psico-transportación y es una forma de teletransporte que se logra mediante medios no físicos. Pero esta capacidad no es nueva porque la idea de las personas que desaparecen de un lugar y misteriosamente reaparecen en otro se remonta a miles de años atrás. En el misticismo oriental, por ejemplo, en el ocultismo occidental también, hay distintos fenómenos que están estrechamente relacionados con la teletransportación psíquica. Op-art es el primer fenómeno. Op-art. Cuando los objetos de un lugar son impulsados por algún poder mental desconocido y se materializan en otro lugar, puede ser cerca o incluso puede ser lejos en el tiempo. Otro fenómeno es la bilocación. El fenómeno de estar en dos lugares a la vez y que es mencionado en la filosofía cristiana muy, pero muy a menudo. Y se supone que varios santos y monjes cristianos eran expertos en esta teletransportación psíquica. Podemos nombrar a San Antonio de Padua, podemos nombrar a San Ambrosio de Milán, incluso al Padre Pío. Se dice que en el año 1774 San Alfonso María de Ligorio fue visto junto a la cama del moribundo Papa Clemente IV cuando en realidad el santo estaba recluido en su celda a cuatro días de viaje. Era imposible que esté en ese lugar. Sin embargo, fue visto allí. Se presume entonces el fenómeno de bilocación. Otro fenómeno llamado HOTS. Se trata del fenómeno de los objetos que desaparecen y en ocasiones vuelven a aparecer. Por lo general siempre hay implicado un objeto que la persona deja en ese mismo lugar. Las investigaciones recientes hablan de que la persona que tiene la capacidad de teletransportarse psíquicamente puede trasladar un objeto a otros lugares. Pero no fue hasta 2004 que la teletransportación psíquica fue dada a conocer a la opinión pública por un estudio controvertido de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que sugería que era una capacidad muy real muy real y que podía ser controlada. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos encargó en 2004 un estudio de 88 páginas. ¿Cómo se llamaba este estudio? estudio de la teletransportación psíquica. Su autor Eric W. Davis decía que la teletransportación psíquica el movimiento de una cosa o persona de un lugar a través del poder de la mente es real y puede ser controlado. Con esta hipótesis comienza el estudio. ¿Podemos seguirlo en otro programa? Sí, claro. Porque hay muchas preguntas hay mucha tela para cortar y además se viene la historia. Numeral la Radio de Miedo anotá marcaste hasta donde llegaste. Ya lo marqué hasta donde llegué. Perfecto. Lo continuamos en los próximos programas. Lo continuamos en los próximos programas y obviamente vamos a agregar más data. Quédense con nosotros y pueden escribir ahora mismo en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la Radio de Miedo ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la Radio de Miedo suban el volumen historia central en el aire esta es la historia real de los brujos en primera persona se habla mucho de las brujas de que las hay las hay la tremenda estigmatización de las mujeres desde épocas medievales en 1484 el Papa Inocencio VIII dio por oficial la existencia de la brujería por medio de la bula sumis de sideratis affectivus en la que asegura que gran número de personas de ambos sexos no evitan el fornicar con los demonios y mediante sus brujerías hechizos y conjuros hacen perecer la fecundidad de las mujeres yo no soy tan leído ni culto sin embargo viví una historia que jamás conté hasta hoy me animo a revelarles mi más oscuro secreto les pido que me crean nada de lo que voy a narrarles es exageración lo vi con mis propios ojos cuando tenía apenas nueve años hoy ochenta años después y a días de cumplir noventa pasó mis días y noches en un geriátrico de la Rioja capital aunque toda mi infancia la pasé en Huaco de ahí soy vengo de una familia muy humilde demasiado no conocía a mi padre y mi madre trabajaba todo el día así que fui criado por mi abuelo materno un hombre de campo que tenía tantas virtudes como secretos algunos de esos secretos que lo hacían muy interesante se me fueron develando con los años este relato que les traigo ocurrió cuando cumplí nueve mi abuelo don José como le decían era de pocas palabras con el mundo menos conmigo ermitaño con los demás pero muy sociable conmigo vivía contándome cuentos que no tenía nada de infantiles me hablaba de una cueva donde la gente se encontraba con el diablo y que bailaban y reían hasta el amanecer ciertamente aunque sus narraciones tenían detalles macabros su forma de contármelas me hacían sentir seguro tanto que un fin de semana me hizo la propuesta que cambiaría mi vida para siempre escúchame negrito así me decían esta noche vas a conocer la cueva de mis cuentos ese fin de semana mi madre había viajado por cuestiones de trabajo y estaría al cuidado de mi abuelo que sin dudarlo no solo me hizo la propuesta sino que me vistió de una manera muy especial todo de negro recuerdo que hasta incluso me peinó poniéndome grasa vacuna en el cabello lo que hoy sería cera o gel pero que en ese entonces era verdaderamente artesanal a las 6 de la tarde de ese sábado salimos de casa y aunque mi abuelo era grande tendría en ese entonces 70 años estaba muy bien físicamente y le encantaba caminar así fue como emprendimos el camino en una carretera de tierra que iba a Sanagasta hicimos todo el camino con un calor impresionante y en completo silencio mi abuelo me había prohibido hablar antes de llegar al destino casi 5 horas después y ya en plena noche iluminados por una radiante luna llena llegamos al sitio tuvimos que salir de la ruta y meternos en un camino rocoso con algo de vegetación yendo para el lado montañoso que evidenciaba movimientos y luces que parecían el reflejo de un fogón que proyectaba algunas sombras en el cerro también recuerdo el toque de bombos guitarras y charangos alaridos de mujeres y estridentes risotadas que parecían provenir desde adentro del cerro al llegar eran casi las 12 de la noche recuerdo que mi abuelo me soltó la mano se agachó y me dijo cara a cara impregnándome de un aliento a tabaco inconfundible bueno negrito lo que vamos a vivir de ahora en más no es ningún cuento pero vas a tener que hacer de cuenta que lo soñaste ¿está claro? esto no se le cuenta a nadie ni a la mamá ¿te quedó claro? recuerdo el temor con el que le dije que sí que entendía mi abuelo se adelantó unos metros y de atrás de un arbusto salió un hombre muy alto que le dijo algo al oído y le dio dos botellas una con agua ardiente y otra con chicha mi abuelo me dio la primera y me dio la segunda le di un gran sorbo avanzamos y al pasar cerca de ese extraño hombre recuerdo haber visto como me miraba con ojos que parecían de fuego y una sonrisa que le transformaba la cara por momentos parecía un auténtico demonio llegamos al lugar indicado tuvimos que rodear parte del cerro y quedamos frente a una cueva que tenía a otros dos hombres como granaderos que custodiaban el ingreso cada uno de ellos sostenía una lámpara de aceite que servía para iluminar y marcar la entrada mi abuelo volvió a soltarme la mano se adelantó un par de pasos uno de los hombres tomó del suelo un sapo y se lo puso en la cabeza a él el otro hombre le pegó con fuerza y con la mano abierta sobre el animal que explotó en la cabeza de mi abuelo vivo y llegó a salpicarme la cara con sus fluidos y partes del cuerpo los hombres hicieron una especie de reverencia ante mi abuelo que se dio vuelta y tomó partes del sapo reventado para untarme las mejillas y la pera también en mi frente hizo un símbolo volvió a mirarme y me dijo esto es un sueño volvió a tomarme de la mano y entramos al ingresar detrás de nosotros y no pude ver de donde salió un macho cabrío nos corrió y con su cabeza me pegó en la espalda recuerdo haber rodado y terminé tirado boca arriba con un dolor tremendo en mis cervicales mi abuelo me levantó y me llevó en andas como si yo fuera un bebé a medida que ingresábamos podía escuchar la música más alta y un montón de personas que se acercaban a verme hombres y mujeres que parecían salidos de una obra de teatro todos con sonrisas diabólicas y ojos desorbitados como hambrientos cuando estábamos adentro de la cueva con un calor y olor que era la mezcla de alcohol y encierro mi abuelo me depositó en el medio del suelo rocoso que estaba cubierto con una especie de alfombra de lana roja que aún recuerdo cómo me hizo picar las piernas pude sentarme con mucha dificultad porque el golpe del chivo me había dañado un par de vértebras lo supe luego ya sentado observé alrededor mío unas 25 personas entre hombres y mujeres jóvenes y ancianos que me estaban mirando fijamente en el fondo de la cueva en una gran silla de madera alta un hombre de un tamaño desproporcionadamente grande con sombrero y botas y un enorme bigote se puso de pie y caminó hasta mi abuelo le dio la mano y luego se quedó mirándome no sé si la chicha que me habían dado de beber en la entrada tenía algún yuyo agregado pero empecé a sentir como todo me daba vueltas y en ese instante el hombre empezó a transformarse en el mismísimo diablo unos cuernos empezaron a salir de su cráneo sus ropas se rompieron y dejó ver un cuerpo fibroso y rojizo incluso recuerdo con cierto pudor ver que estaba completamente desnudo cuando todos incluyendo al señor de las tinieblas empezaron a beber de sus botellas y a escupirme sorbos de esos líquidos me puse a llorar y trataba de que mi abuelo me ayudase pero fue en vano recuerdo desmayarme de los alaridos y el llanto desgarrador lo siguiente fue despertarme semi desnudo tirado a un costado de la carretera camino a Huaco y una familia levantándome en un sedán cuatro puertas que era todo un lujo para la provincia y para la época me llevaron a mi casa donde tuvimos que esperar que mi madre volviera regresó y me cuidó hasta su muerte cuando yo cumpliría 20 años me tuvo que cuidar y curar porque jamás volví a caminar esa lesión en las vértebras inmovilizó mis piernas para siempre mi abuelo jamás apareció tampoco encontraron su cuerpo jamás le conté a mi madre esta historia no se la conté a ella ni a nadie ustedes son los primeros en conocerla mientras termino de escribirla a mano esta tardecita en mi silla de ruedas mirando el sol desde la ventana del geriátrico no volví a caminar tal vez porque era mi destino o porque no quise todas las noches en medio de la madrugada se me vuelve a aparecer el diablo que hoy sé que es el supay me ofrece caminar y también vida eterna claro primero tengo que terminar de unirme a su ejército del mal porque mi abuelo me ofrendó al diablo pero por alguna extraña razón el ritual quedó inconcluso y los brujos se lo llevaron a él a a a a a Esta historia es real Súper aplausos para vos Noche de lunes en vivo Una vez más Tren en Topic Nacional Numeral La Radio de Miedo Numeral La Radio de Miedo Tendencia en la Argentina Numeral La Radio de Miedo Sigan tuiteando Porque ya empieza el bonus Que es el programa del lunes pasado Para seguir juntos hasta las 4 de la mañana Sigan usando Numeral La Radio de Miedo Numeral La Radio de Miedo, May La Radio de Miedo La convivencia de miedo De muchos en estos días, ¿no? ¿Qué está pasando ahí en esas casas? A ver, de los que nos están escuchando ¿Qué está pasando con la convivencia? ¿Pudiste elegir con quién pasar la cuarentena? ¿O quedaste a cuarentenado con alguien que decís ¿Para qué carajo me casé? ¿Qué garrón? ¿Qué hago acá? Bueno, ¿cómo estás psicológicamente con el tema? Porque la convivencia pone a prueba el amor, ¿no? Muchas veces ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando estamos tantas horas juntos? ¿Nos vemos las caras todo el tiempo? ¿Vivimos en un espacio chiquitito? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué onda? ¿Se puede dentro de la cuarentena tener gestos de amor hacia el otro? ¿O uno ya está con las bolas llenas? Para mí hay que darse espacio dentro Aunque el lugar... Estamos teniendo unas semanas crudas, te digo, con las reflexiones Aunque vivas en un lugar chiquito, te podés dar espacio con el otro Digo, me parece que no es porque tenés que convivir obligatoriamente las 24 horas Ahora por este tema del aislamiento Tenés que estar las 24 horas al lado del otro No, no Generar actividades distintas También me parece que es... O sea, dividir con Durlock la pared No, me parece que tiene que ver con ponerse de acuerdo Y respetar la individualidad del otro A ver, si tu pareja... Me tomo un ejemplo Vos no tenés hijos Bueno, a los que tienen hijos, que Dios los ayude Pero ahora se lo preguntamos a él Pero digo, por ejemplo, en el caso de parejas Si uno quiere leer y el otro no va a poner la música todo lo que da Me parece que es como, hay que ponerse de acuerdo Che, bueno, leemos los dos Vos lees allá y yo leo acá O qué querés, ver una película Si uno quiere dormir, el otro no se pone a ver videitos a las 4 de la mañana Eso es, ahí ponerse de acuerdo Ponerse de acuerdo A ver qué le pasa a él que sí tiene hijos Cómo la maneja desde ese lugar Arroba Centu el Águila Centu, estás ahí Muy buena noche a todos ¿Cómo andan? Che, ¿bien? Bien ¿Vos cómo la llevas? No, dentro de todo bien, gracias a Dios Coincidiendo siempre con la otra persona Para poder saber quién se hace cargo de la carretilla En el momento que el otro está cansado Está muy bien ¿Cómo se hace con los chicos? De verdad te lo pregunto ¿Cómo se hace teniendo vos, en tu caso, dos hijos? ¿Cómo haces para el aislamiento con chicos Que obviamente se aburren Que quieren hacer cosas? No sé si en el caso de tus hijos Quieren salir Si les pudiste explicar Mirá, no Todo en casa ¿Cómo se maneja? Que se aburran Tienen que aburrirse No pueden aburrirse Porque forma parte de la vida Y es algo pedagógico Y es también emocional Pero bueno Uno también le va permitiendo Tener actividades que sean lúdicas Desde ellos mismos Obviamente que en este tiempo También tienen que acceder a las pantallas Porque no podemos negársela Pero también, viste O sea Se va dando también La interacción Con la mamá Por parte de los dos La interacción también de parte De ellos conmigo O sea Es un ejercicio permanente De poder ir encontrando Espacios naturales Algunos Y otros armados Para poder, bueno Llevar adelante también Los requerimientos de los chicos No te olvides que los chicos Están totalmente ajenos A lo abstracto y racional Que nosotros manejamos Y ello todo es lúdico y emocional O sea Permanentemente exigir Atención Y bueno Creo que también Es otra de las variables Que uno tiene que Tener muy claro Con la persona Con la cual llevas adelante La familia Para que no se vuelva esto Digamos En una bomba atómica Claro, claro Estamos con Arroba Centu El Águila Hoy usamos Numeral la radio de miedo Y el tema que íbamos a plantear Tiene que ver con Gestos de amor En la vida cotidiana Me parece que todo está cruzado Por el coronavirus El aislamiento Pero supongamos Que no estamos en cuarentena No, bueno Pero me parece que se puede hablar De las dos cosas De gestos de amor En la vida cotidiana En la normalidad Si se quiere Sin estar aislados Pero también De cómo hacer Para tener estos gestos De amor En esta vida cotidiana Que tenemos aislados Gestos de amor Con las personas Con las que estamos Cumpliendo la cuarentena Y gestos de amor Con aquellos que no estamos viendo Digo Encáralo por el lado Que vos quieras Hacen tú Mira, lo más práctico Que me sale Así Inmediatamente A compartirte Es En diez o quince minutos Este En varios momentos del día Hacer un poco más Yo creo que son diez Pensar diez minutos más De lo que no hago Todos los días Y que también Al otro Le requiere algo importante Que es mi presencia Gesto de amor Me sumo también a tú Tener esa empatía Obviamente Para poner un ejemplo Sí, sí, obvio Obvio Y gestos de amor Para nosotros mismos también Porque Digo Como los dos extremos Son complicados Aquel que es egoísta Y aquel que No se mire Y da todo para afuera Y en ningún momento Se regala Sobre todo en estos momentos De aislamiento Digo, por ejemplo No sé Leer un libro Conectarse con algo Que a uno le guste Que quizá en la vida cotidiana De estar tan para afuera Se perdió de vista Replantearse lo que había estudiado Yo estoy seguro Que no vamos a hacer Lo mismo después De este proceso De aislamiento Y que muchos van Por ejemplo A cambiar Lo que estaban estudiando O a terminar el secundario Adultos que no lo hayan terminado Me parece que nos está Refundando En lo personal Y hasta en lo profesional A cada uno de nosotros Digo Gestos de amor Para nosotros mismos También son válidos ¿No? Sí, sí Por supuesto Hay que entenderlo también Y está muy bien Que lo aclare Y lo agradezco Porque si no uno A veces por escribir Una explicación Se olvida una parte Vamos a decir De la circunstancia Y vos también Lo estás complementando Y enriqueciendo Y creo que Esto que vos decís Nos va a llevar a todos A un mayor equilibrio Y a salir De ciertas zonas oscuras O a salir De ciertas variables De blanco o negro Y entrar en negría De la vida Está perfecto Lo que decís Yo quiero decirles algo A mí me pasó Desde el viaje a México Hasta ahora Estos días de aislamiento De un montón de cosas Que creía Que iban a estar siempre O que formaban parte De lo que ya Uno había obtenido De la vida Cosas tan simples Como, no sé Disfrutar tomar sol En el parque De tu casa Desde eso Que empecé a extrañar Estando en México Cuando colapsa todo esto Y que extraño ahora Estando en mi casa Pero en aislamiento Que quizá Porque no se puede salir Al parque Porque es un parque compartido Es un parque compartido En el edificio Pero que cuando lo tenés Hay veces que Decís No, bueno Después salgo A leer al parque A sentarme en el verde césped Y hoy lo extraño un montón Es una pavada En el verde césped Pero es verdad Es como la conexión A la naturaleza Y en mi caso personal Me ayuda mucho A bajar un cambio Bueno O lo mismo El hecho de salir a correr Bueno Que a veces Cuando tenés La libertad total No digo ni siquiera Ir al gimnasio De salir a correr a la calle A decir Che, voy a hacer un poquito De ejercicio Que decís No, después salgo Estoy cansado No tengo ganas Y ahora necesito salir a correr Por ejemplo La semana pasada A mí me agarró la locura Porque el único El único lugar Que tenemos Donde da el sol A una determinada hora En el balcón Es el balcón ¿No? Y no es un balcón gigante Es un balcón chico Que apenas entran Los motores del aire acondicionado Y que Uno ahí se da cuenta Y decís Yo creo que te dije Me falta el sol ¿Entendés? O sea Me falta el sol Porque yo salgo a trabajar Pero salgo solo de noche Y no estamos pudiendo salir A tomar aire Al parque O a la calle O lo que sea Porque obviamente Estamos en cuarentena Y me agarró la locura Y claro Quise poner lindo El único lugar Donde hay un rayito de sol A determinada hora del día Para que podamos Por lo menos Sentarnos ahí un ratito Como dos viejitos A tomar un mate Un rayito de sol Les agrego algo más Te agrego algo más Para también escuchar La acento El otro día me lo contaba Antonio Laceras ¿Saben cuál es el negocio Que más creció En estos días De aislamiento? No No van a adivinar Ni en pedo Pero a ver Arriesga ¿Qué local ¿Qué local es? ¿Qué rubro Es el que creció más En estos últimos días? ¿Suplementos deportivos? No Sentú o arriesgá No, no Ni a gancho Te puedo arriesgar algo Ni idea ¿De limpieza? No ¿Qué? Los que venden plantas Los viveros ¿En serio? ¿Saben por qué? Porque la gente Salió a comprar plantas Para adornar sus balcones Claro Bueno Para conectarse con la naturaleza Para ponerlos lindos Y para tener un lugar digno Donde estar Además para tener seres vivos Como las plantas En tu balcón En tu casa ¿No? Mirá como el ser humano Cuando lo tiene Quizá lo destroza Porque nosotros somos El virus del mundo Esta es la verdad Nosotros somos peor Que el coronavirus Para la tierra Destruimos todo Cuando estamos acá Acorralados Necesitamos ese contacto ¿No Sentú? Sí, sí De hecho En mi casa Lo que más abunda Son plantas Cuando yo era chico Se las hacía pelota A mi familia Ahora soy Un reconocido Defensor de la vida En eso Ahora es el señor Plantas Claro, exactamente Estoy plantado Acá Vos te pudiste Pensar Que estamos Prontos a la Pascua Estamos en la cuaresma Son 40 días Mirá vos Estamos hablando Estamos hablando De cuarentena Y la cuarentena O digamos La cuaresma Tiene por uno Por un eje Transversal Que la gráfica Ayunar Y nosotros estamos Ayunando De lo social Y ayunando De lo natural Por eso Por eso Por eso me quedé Pensando Lo que vos decías Lo uno Al otro Porque bueno Da digamos La misma circunstancia De tiempo Pero también A nosotros Lo que nos está Exigiendo Este momento Es este ayuno De no poder estar Físicamente Con quien queremos Y no poder estar Físicamente Donde queremos O sea que Hay algo Que también Se va a potenciar En todo Y además Cuando termine Todo esto Que hay que decirlo Va a terminar En algún momento Y vamos a poder Retomar nuestra vida social Repensar La relación Que tenemos Con lo natural ¿Por qué? Porque no es arasa Que la naturaleza Está reverdeciendo Hay ya notas Que han salido Diciendo que en Europa Bajó la contaminación Ambiental Hay menos aviones En el cielo Que contaminen Que contaminan el aire Digo Cuando uno se aleja De la naturaleza Se aleja Digo Deja de contaminarla Porque la relación Que tenemos Con la naturaleza Lamentablemente Es contaminarla La naturaleza Tiene ese poder De autocuración Fabuloso Y fantástico Que le permite Permanecer A pesar del ser humano Entonces digo Que bueno Que sería Que repensemos La relación Que tenemos Con la naturaleza Y que podamos darle Al medio ambiente Más años Reformulando La relación Que tenemos Con él O sea Tratando De generar Combustibles Que sean Menos dañinos Para el mundo Y para nosotros mismos Porque si el cagazo Que nos pegamos Con el coronavirus No nos sirve Para aprender esto Ya está Estamos perdidos Ahora vos fijate Por lo que dice May O sea Cuando se acabe Esta pausa Ya estamos Residiendo Un mundo mejor Seguro 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 Y También Pero no escucha Nadie diciéndolo Todo el mundo Está hablando De los números Nadie Estaría buenísimo Que los comunicadores También se pusieran A hablar de esto Y de que la gente Tiene que exigirle A los gobiernos Una vez que esto termine Replantearnos La relación Con la naturaleza No creo En las casualidades Me parece que previo A todo esto salió Greta Que muchos pueden decir Bueno, si la usaron A Greta Los grandes Este Los grandes Negocios del mundo La pusieron a la piba Ahí Le pusieron la cara Todo Pero no estaba mal Lo que ella decía Bueno Y sin ir más lejos Más allá de las culturas Orientales Tampoco que la idea Es estigmatizar a China Esto empieza Por Comiendo animales salvajes A ver El virus aparece En un mercado Donde Había Diferentes animales salvajes Hasta incluso perros Digo Ay, por Dios Me parece que hay que reformular Insisto Sin estigmatizar Porque la idea no es Decir Ah, por culpa de China No, no La verdad es que no Por culpa del ser humano Son culturas También la cultura china Tiene que ver con O sea Esa cultura se fue construyendo A partir de muchas guerras Donde Esos mercados Comer lo que haya Exacto Esos mercados nacieron Porque la gente comía lo que había Bueno Pero ya nos dimos cuenta Ya no se justifica No, exactamente Y además que nos mata Claro Entonces digo, bueno Me parece que el reseteo Va a ser completo Y los que no No, ¿sabés qué? Va a ser completo ¿Sabés por qué? Porque quienes no Estén a la altura Se quedan en el camino Y en este caso Con la vida Se quedan en el camino Eh, pero las economías Mandan, eh No sé Qué va a pasar después de esto Este desastre Acá el verdadero desastre Va a ser el económico Para el mundo Entonces me parece que sí A veces hay que tocar fondo Como para resetearse De verdad Me parece, no sé Estamos elaborando Los pensamientos en el aire En tiempo real Y con voz del otro lado Numeral La radio de miedo Numeral La radio de miedo Vamos a bajarle la persiana ¿Les parece? Dale Le entregamos las últimas palabras A él Con la bendición De Alejandro Centurión Para vos Rx Queen Anas Carpa Maril La Moroche Para vos También hoy Volvés a construir Desde tu lugar La posibilidad De ser familia De ser comunidad Para vos Que tenés sueños Que prontamente Van a volver a circular Por la calle Van a volver a circular Por cada lugar Donde vos solés Llevar tu presencia Tu vida Tu historia Para vos También Dios Tiene un sueño Importante Un sueño De construir Un mundo mejor Un sueño De construir Un mundo nuevo Un sueño De construir Un mundo Que realmente Nos llene de esperanza Como el verde De ese árbol Como el verde También de tantas Cosas hermosas Que nos rodean Y como el verde Atardecer de tu vida Un gran abrazo De Dios Para todos Y aquellos Y cada uno De nosotros Que queremos A ir construyendo La bendición De Alejandro Centurión En esta noche De lunes Chicos Sigan tuiteando Numeral la radio De miedo Numeral la radio De miedo Ya empieza el bonus Que es el programa Del lunes pasado Para seguir juntos Hasta las 4 de la mañana Suscríbanse En los que todavía No lo hicieron Envíen un whatsapp Al 11 27 84 107 3 Y mañana Martes Volvemos en vivo May Hasta mañana chicos Que tengan hermosa noche Nos volvemos a encontrar mañana Centu Mañana Gracias 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 Gracias.